El gobierno de las ciudades inteligentes es uno de los grandes retos actuales de la administración pública porque se da una circunstancia que no ha ocurrido nunca, que es que los ciudadanos van mucho más avanzados en el uso de las herramientas digitales y los ciudadanos nos hemos convertido ya en ciudadanos digitales y en sociedad digital y sin embargo los gobiernos de las ciudades, la administración pública en general y también el sector privado no ha sido capaz de adaptarse y evolucionar tan rápidamente como lo ha hecho la sociedad. Colombia tiene un enfoque desde el punto de vista del gobierno muy acertado, es tener un ministerio TIC, un departamento gubernamental del primer nivel que tiene como misión llevar la vida digital a toda la población. Esto en otros países no es así, no tenemos en España por ejemplo, no tenemos un ministerio TIC. Esto es una buena noticia, el hecho de que el gobierno de Colombia tenga un ministerio. También es una buena noticia que los ministros que han pasado por el ministerio han sido grandes políticos y grandes profesionales que han trazado una línea de actuación clara y que se ha ido realizando. Las entidades del sector público en cualquier lugar del mundo hoy deben servir a los ciudadanos digitalmente en el momento que ellos quieren, cuando lo quieren. Para eso deben transformarse de manera asertiva y certera con las plataformas tecnológicas que les den esa agilidad, esa movilidad y la posibilidad de atender todos los servicios que el ciudadano demanda. Los gobiernos y las entidades públicas deben ser digitales porque la nueva economía es una economía digital. Si todos observamos las grandes compañías que hoy en día admiramos como Uber, Facebook, Google, Amazon, Alibaba, por poner simplemente unas, Red Hat mismo, son compañías totalmente digitales que cuando se crean no tienen barreras, nacen globalizadas. Esas compañías usan tecnología de la open source que les habilita esa agilidad y que les da esas capacidades. Las economías serán digitales, por ende los ciudadanos, los gobiernos y las empresas tienen que transitar ese camino de forma rápida para ser totalmente digitales. ¡Gracias!